La ta 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 en este sueño sin final Más poder la noche me da, viene a mi la luna al brillar Con mis manos sostendré la tierra ante mis pies Huesos, huesos, solo encontré Luz no hay más en la oscuridad, lágrimas en mi soledad Basta ya de someter al mundo ante mis pies, ya no quiero más La gloria de hoy es mi ficción, las esperanzas de vivir se me van Se pudrirán hasta esperar que les dé algo de mí La muerte está llegando Tiene su suerte, al hacer sin temar Con pesadillas crueles sus mentes, voy a fugir Y dejen el ser, al hacer sin temar Aunque nos traguen sucio infierno En este sueño sin final No te acerques más a mí La oscuridad no tiene en mí Pesarillas crueles que sobre mi mente Caen